Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Hoy tenemos un hermoso proyecto que vamos a elaborar, es una caja de sorpresa y es una caja que nos sirve muchísimo porque es una caja donde vamos a poder pegar las fotos o colocar mensajes. Entonces al abrirla, entonces podemos sacar las fotos y ella se va a abrir. Entonces vamos a realizar este proyecto súper bonito, para ello necesitamos los siguientes materiales. Bueno, después de tener ya todos nuestros materiales listos, lo que hacemos es empezar a hacer las medidas de la caja. Esta caja va toda por partes, vamos a tener dos cuadros de 24x24, igual si ustedes quieren modificar la medida no hay ningún problema, lo pueden hacer más pequeño o más grande, pero es importante que vamos a tener en cuenta estas medidas de hoy son 24x24, los dos deben ser del mismo tamaño y vamos a tener cuatro laterales que van a ser de 24 de ancho y de alto la vamos a dejar de 33 centímetros de alto. Vamos a dejarla de 33 centímetros y de esos 33 centímetros, dos los vamos a utilizar para las pestañas. Entonces yo lo que hice fue doblar la pestaña, ya les explico cómo lo vamos a hacer. Lo importante es que estos cuatro lados nos queden iguales, 24 de ancho y 33 de largo menos dos centímetros que doblamos de la pestaña. La pestaña es la que utilizamos para poderla pegar. Entonces como ya habíamos visto en anteriores proyectos donde ya hemos realizado cajas en cartón corrugado, siempre utilizamos un palito de pincho y utilizamos una regla para poder hacer el quiebre del cartón. Entonces vamos a colocar la regla y vamos a utilizar el palito de pincho para quebrar el cartón y luego lo doblamos con mucho cuidado. De esta manera vamos a hacer lo mismo en los cuatro lados de la caja. Ya teníamos adelantado el hecho de que hayamos doblado los cuatro pestañas, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger estos dos lados que miden 24 por 24 y uno de ellos le vamos a quitar unos 3 milímetros por cada lado. 3 milímetros vamos a quitarle a uno de ellos por cada lado. Vamos a dejarlo aquí a este ladito y este que mide completamente los 24 por 24, completos con todos los milímetros, lo vamos a utilizar como base y vamos a empezar a utilizar la silicona. Empezamos a aplicar silicona en las pestañas, en este caso dejamos pestañas de 2 centímetros, si ustedes quieren pueden dejar pestañas de 3 o de 4 centímetros, no importa. Lo importante es que la pestaña nos dé la opción de que nos quede espacio para pegar, tampoco puede ser tan pequeño. Vamos a seguir pegando nuestros cuatro laterales, recuerden que dejamos aproximadamente 2 centímetros para la pestaña y en las pestañas es donde vamos a aplicar la silicona. Aplicamos silicona, si quieren pueden utilizar una pistola de silicona delgada o gruesa. Para trabajar cajas me gusta mucho más trabajar con la pistola de silicona gruesa porque sale más grande el chorrito de pegante. Entonces vamos a seguir pegando las pestañas en todo alrededor de la base que tenemos de 24 centímetros. Pero como les decía al principio, si ustedes quieren hacer una caja más grande de 30 centímetros o la quieren hacer más pequeña, igual también lo pueden hacer. Lo importante que deben tener en cuenta es que siempre que utilicen una tapa, la tapa debe ser 5 milímetros o medio centímetro más grande que la base. Entonces en este caso ya tenemos aquí nuestros cuatro laterales, nos deben quedar al ras, los pegamos, bien pegaditos, y esta parte que les había dicho que le quitáramos unos milímetros es la que vamos a colocar aquí como base para que no se nos vaya a ver esto pegado, sino que se vea la caja bonita en el momento en el que ella se abra. Entonces colocamos silicona abundante y pegamos esta basecita que recuerden que mide más o menos unos 3 milímetros, 4 milímetros más pequeña que la de 24 centímetros. Entonces aquí ya tenemos nuestra caja que se dobla de esta manera. Vamos a elaborar la tapa. La tapa la vamos a hacer en un tono estampado, que es este de acá. Ya les explico cómo vamos a hacer la tapa. Vamos a dejar esto por acá. Aquí. Y vamos a hacer los quiebres de la tapa. La tapa, utilizamos el molde y las pestañas van a ser de 4 centímetros por cada lado. Entonces doblamos. En los casos donde nos toque hacer el quiebre con el palito lo hacemos. Recuerden que no es tan duro, el palito no debe estar tan puntudo, porque si no lo que vamos a hacer es romper el cartón. Y aquí vamos a hacer este corte para poder pegar la tapa. La tapa es la que le da la estabilidad a la caja. Entonces es importante que nos quede, pues no nos vaya a quedar con las pestañas tan corticas. En este caso hicimos de 4 centímetros. Si quieren dejarla de 5, también se ve súper bonito. Listo, pegamos. Vamos quitando el exceso de silicona que a veces nos sobra. Doblamos. Entonces ustedes ya tienen también la práctica para elaborar las tapas. Es súper fácil hacer las tapas. Ahora cogemos la caja que ya habíamos elaborado. La doblamos. Es importante que tengan en cuenta esto. Siempre que vamos a trabajar esta caja así, debemos tratar de tener las vetas de manera vertical para que no se nos vaya a doblar. Si las vetas del cartón o arrugas del cartón nos quedan al contrario, nos quedan de manera horizontal, él se va a doblar hacia adentro. Entonces es importante que siempre sean, nos queden de manera vertical. Las arruguitas del cartón. Metemos acá. Y ya tenemos la estabilidad de la caja. Nosotros ya hemos trabajado anteriormente el foamy. Siempre me gusta colocarle a las cajas un aplique en foamy. Hoy vamos a trabajar con estas jirafas hermosas. Entonces ya la traje hecha, traje este trabajo adelantado. Si ustedes quieren tener otro muñeco, si quieren colocarle otro tipo de aplique o no le quieren colocar el aplique, no importa, lo pueden hacer. Pueden utilizar una foto o pueden utilizar otro modelo o flores, como ustedes quieran decorar la caja. En este caso casi siempre utilizamos apliques de foamy. Entonces vamos a decorar esta parte o cualquiera, no importa porque todas son igual. Y vamos a pegar. Vamos a pegar con silicona. En el borde de nuestro aplique y lo vamos a colocar aquí. Lo colocamos aquí. Y lo último que vamos a hacer es colocarle un mensaje. Esta caja la vamos a dejar para cumpleaños. Vamos a colocarle un mensaje de cumpleaños. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros en los materiales, yo les había dicho que debían tener cartulina estampada. Hay unos estampados hermosos en las papelerías. En este caso vamos a utilizar, yo siempre utilizo dos, dos estampados diferentes. Entonces tenemos estampado con pepas blancas y con pepitas fucsia. Hay cartulinas de flores, hay cartulinas a rayas cuadradas. Hay unos estampados muy, muy, muy bonitos. Entonces son los colores que a ustedes les parezca que quedan bonitos. Y vamos a utilizar en la parte de adelante la cartulina estampada y en la parte de atrás vamos a utilizar cartón paja. Y vamos a utilizar, en este caso, un perforador de un solo huequito. Eso también lo consiguen en las papelerías. Y abren los huequitos con el perforador. Abren los huequitos porque ahí vamos a pasar el hilo, el hilo de fique o hilo dorado, como ustedes lo puedan conseguir, como les guste trabajar. O si quieren, con cinta de tela, delgadita, cualquier cosa que les sirva para amarrar, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, yo adelanté esta parte, ¿sí? Es simplemente pegar la cartulina, es muy delgadita, la pegamos sobre el cartón paja para que nos queden duritas. Y vamos a empezar a hacer este proceso. Vamos a hacerlo con el hilo de fique, este que yo les había dicho al principio. Este hilo, pues, es muy económico y también, pues, son texturas que se están utilizando ahorita como texturas naturales. Entonces, vamos a tener varios hilitos de acortados. Este aproximadamente es el tamaño, más o menos unos 8 o 10 centímetros de largo. Vamos a tener varios hilitos de ese tamaño para tenerlos listos y empezar a amarrarlas. cortamos, los tenemos ya listos. Como les decía, ustedes pueden utilizar, ahí inclusive viene hilo de este en fique de colores, lo pintan. Entonces, como a ustedes les guste. O hilo dorado, que el hilo dorado es mucho más fácil de conseguir y es muy económico. Entonces, la idea es que ustedes, pues, tampoco inviertan tanto, sino que, por el contrario, pues, ustedes puedan invertir con materiales buenos y que no sean tan costosos. Entonces, tenemos aquí... Bueno, entonces, en este momento yo tenía esta partecita ya adelantada. Lo que hicimos fue muy sencillo en los orificios que hicimos con el perforador, hicimos fue pasar estos hilitos de fique y amarrar como de una manera muy artesanal. Ahora lo que vamos a hacer, si ustedes quieren y tienen la facilidad, yo encontré en el mercado estos ganchitos de madera que me parecieron tan bonitos para poder decorar esto y lo que vamos a hacer es simplemente colocarle en la parte de arriba los ganchitos. Ya. Si queremos decorar los ganchitos podemos colocarle un corazoncito pequeñito o una florecita o podemos colocarle un mostacho pequeñito si es una caja para hombre o un corazón o una estrellita, bueno, como ustedes quieran. En este caso no los voy a decorar, los voy a dejar muy sencillos porque, pues, de hecho, ya el solo ganchito me parece tan bonito para que tenga ese toque como un poquito vintage. Y aquí queda, así queda. En la parte de arriba vamos a colocar otro pedacito de cartón paja y pegamos un poquito más largos los hilitos. Estos hilitos los vamos a pegar en esta parte de acá de la caja. Vamos a pegarlos acá en este extremo de la caja. No lo vamos a colocar en toda la mitad. Si lo colocamos en toda la mitad en el momento en el que ya dobla nos va a sobrar este pedazo de acá. Nos va a sobrar este pedazo. Entonces, lo que hacemos es que es en el borde de la caja, es decir, hacia la parte de adelante. Aplicamos abundante silicona con cuidado, por favor, de no quemarse con esa silicona de pistola grande porque esas pistolas calientan demasiado. Entonces, lo que hicimos fue hacer esto, pegarla a la tapa. En el momento en el que nosotros quitemos la tapa o la persona que recibe el detalle quita la tapa, pues van a salir todas las partes, todas las partecitas para que ellas, para que puedan pegar sus fotos y sus mensajes. Entonces, vamos a colocar la tapa así. y tapamos. Ya les muestro en el momento en el que la vayamos a abrir cómo se van a desplegar. Entonces, ya tenemos acá la caja. Entonces, lo que hacemos es abrirla y lo que hacen es desplegarse todos estos cuadritos. Ahora, si quieren colocar más cuadritos, lo pueden hacer. Lo pueden hacer de seis, de ocho, como ustedes quieran. Si tienen muchas fotos o muchos mensajes que dar, pues le colocan más cuadritos. En este caso, siempre las estoy dejando de cuatro únicamente. Entonces, aquí tenemos nuestra caja. Vamos a decorar ya lo último. Como les había enseñado en otros proyectos, lo que vamos a hacer es colocarle una cinta. Si quieren, con cinta de tela o podemos trabajar con cinta, con una decoración en foamy, como ustedes quieran. En la que había traído de mostrario, tiene la decoración en foamy y también se ve súper bonito. Entonces, les traje como esas dos ideas para que ustedes tengan tengan más ideas y más creatividad. Utilizamos dos corazoncitos de foamy estampado o lo pueden hacer con el mismo cartón. Hay muchos retacitos que les sobran, entonces pueden utilizar esos retazos. Todos los recursos que tengan para poder decorar son válidos porque ya es la creatividad que cada uno de ustedes tenga. Aplicamos silicona y pegamos en este lado de acá. Aplicamos silicona, colocamos en el centro y la parte hacia arriba para que nos quede derechito. Entonces, ya tenemos acá nuestros dos pedacitos de silicón de los dos corazones y los dos pedazos de cinta. La vamos a tener ahí sin amarrarla. Mientras tanto, vamos a hacer un mensaje en el foamy. Este es un foamy que viene estampado como con una lámina como si fuera como de aluminio o un lame. Entonces, lo podemos, igual se puede cortar, se puede termoformar y se puede difuminar. Entonces, son unos estampados muy bonitos que ahorita hay en el mercado. Siempre que vayamos a hacer un mensaje en foamy, utilizamos siempre el palito de pincho. Recuerden que el palito de pincho va a ser como para nosotros es como un esfera. No utilizamos lápiz, no utilizamos esfero porque en el momento de cortar se va a ver muy feo. Entonces, hacemos la letra. Muchas personas me preguntan mucho por la letra. Que si yo utilizo moldes para la letra. Como se pueden dar cuenta, yo no utilizo moldes para la letra. Utilizo siempre, ya escribo directamente en el foamy con el palito para tener claro dónde voy a pegar. Les aconsejo que me dicen que si les puedo vender los moldes. Yo les aconsejo que más bien ensayen la letra en una hoja, en un cuaderno con marcadores y que hagan la letra gruesa porque todos escribimos diferente. Entonces, a todos nos va a quedar diferente. Si utilizamos molde para cada letra, cada mensaje que ustedes hagan, entonces tienen que cortar varias letras, varias A, varias B, entonces se van a complicar. Entonces, mi consejo es que practiquen. Las personas que han tomado el taller conmigo también les digo siempre, practiquen, no se desanimen porque pues esto no es fácil al principio, hacer este corte con el bisturí y punta de lanza, escribir la letra, pero lo podemos hacer. Todo lo que hagamos con amor y le coloquemos disciplina y practiquemos hasta que nos quede bien, seguro que nos va a salir. Entonces, no se desanimen, al principio no va a ser tan fácil, pero no es imposible. Entonces, empezamos a cortar por donde marcamos, empezamos a cortar con el bisturí y punta de lanza. El bisturí y punta de lanza es fácil de trabajar siempre y cuando ustedes ya tengan la habilidad para hacerlo. Entonces, debemos hacer ejercicios para empezar a soltar la mano, así como cuando nosotros aprendimos a escribir, que nos empezaron a enseñar con la letra cursiva, movimientos circulares, es lo que nos hace que soltemos la mano para manejar el bisturí punta de lanza. No es imposible de manejar y fuera de eso nos va a rendir mucho más el trabajo y vamos a ahorrar material si aprendemos a utilizar el bisturí punta de lanza. Entonces, cortamos por donde habíamos marcado, siempre nos apoyamos en la base de la mano o dedo meñique para que la mano tenga, el corte pues sea mucho más preciso y no vaya a quedar como si hubiéramos temblado o nos quede torcido. Igual, deben practicar, pueden practicar con florecitas, con nubes, con corazones, con figuras que tengan lados redondos para que ustedes suelten la mano y de esta manera ustedes van a empezar a escribir una letra muy bonita y les va a quedar mucho mejor que esta letra que yo estoy haciendo. Entonces, los animo a que practiquen, a que no le tengan miedo a este bisturí, muchas personas le tienen como miedo pero no, es muy fácil de manejar. Entonces, ya cortamos, ahora sacamos, la idea es que salga la letra completa y que no se compliquen ustedes sacando letra por letra. Entonces, esta la vamos a dejar de cumpleaños como ya les había dicho al principio. Lo único que nos falta es colocarle el mensaje, recuerden tener los materiales, si están interesados de pronto en algún material que no consigan en su ciudad, me pueden contactar por mis redes sociales y les colaboro, les doy la indicación donde de pronto lo pueden conseguir. Yo no vendo material pero les puedo dar la indicación de pronto donde les puedan hacer el envío a nivel nacional. Entonces, vamos a colocar el nombre el mensaje que es de cumpleaños. Lo vamos a pegar con silicona. Lo pegamos aquí. Y este lo vamos a pegar aquí. Entonces, es un detalle muy bonito que podemos dar y ustedes mismos lo pueden elaborar desde sus casas. Si quieren de pronto recibir algún taller, están acá en Bogotá, entonces me pueden escribir o si están en otras ciudades igual, miramos a ver si podemos armar un grupito y poder viajar donde se encuentran. Entonces, ya pegamos acá nuestro mensaje. Ya nos quedó aquí pegadito y ya quedó y ya quedó finalizado nuestro proyecto. Entonces, es un proyecto con mucho cariño, es muy fácil de hacer. Yo las invito, los invito a que ustedes se lancen a hacer sus propios proyectos y puedan generar ingresos para ustedes. Espero que les haya gustado mucho. Este es el proyecto de la caja explosiva para fotos y este es el que yo les había traído al principio. Un poquito más bajita, pero igual. Es una caja muy bonita y espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.